Si en mi mente había existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo y sin dudas pregúntale al corazón Si en mi mente había existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo y sin dudas pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Como un ángel se ha cruzado en mi camino tan bonita de figura escultural muy juvenil de mejillas son rosadas y de castigo una carita angelical ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Quiero dormir y soñar ¿Cómo no voy a decir que me gustas? Siempre la llevo en mi mente mujer Y me enloquece, esa figura es cultural ¿Cómo no voy a decir que me gustas? Si me gustas, si me gustas Quisiera ser el dueño de tu cuerpo Y con mis besos cubrirte ¿Cómo no voy a decir que me gustas? Cuando te veo de frente Se alimentan mis deseos por tenerte y por quererte ¿Cómo no voy a decir que me gustas? A grito abierto lo digo Serás mía, serás mía y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!